Hace cinco años, Pastor Alape, estaba el país asistiendo a la firma del acuerdo, a la segunda ceremonia de firma del acuerdo. ¿Cuál era el pensamiento que tenía usted ahí en el Colón, ese momento? Gracias por estar en Noticias Caracol. Era el desafío que estaba en el horizonte de nuestra mirada política. Yo, antes del Colón, había ya padecido el primer impacto en el marco del desempeño en la civilidad. Me dio un paludismo el 31 de diciembre de 2016 y llegué a una clínica a esperar que... ¿El paludismo después de la firma? Y entonces conozco todo el sistema médico, todo el sistema de salud, economía. Entonces, para que me dieran un medicamento al otro día, primero de diciembre, casi que hubo que llegar hasta el alto gobierno para poder que me iniciaran el tratamiento antipalúdico. Entonces, ya ahí se revelaba qué venía. O sea, claro, esto es una lucha en la que necesitamos ganar o transformar la correlación de fuerzas a favor de la paz. Necesitamos generar una emoción nacional para que la gente se convenza que el acuerdo es posible. Y sobre todo que lo miraba como un proceso largo porque había que desmontar todas unas narrativas, había que desmontar unas formas de actuar y de pensar de la sociedad y sobre todo de gobernar en los diversos escenarios del país, tanto en lo económico, en lo social y sobre todo en lo político. Era el desafío. Y lo más complejo era, estos gobiernos serán capaces de entender hacia dónde hay que anotar a Colombia y no ocurra lo mismo que ocurrió con los AUC, que se recogieron y los escenarios los coparon otros. El acuerdo establecía PDET, Reforma Rural Integral, y pues en eso, mientras iban los discursos en el Teatro Colón, uno iba pensando qué será de nosotros en cinco años. ¿Cómo será el reto? O estamos en Colombia, o estamos en un ataúd, en un cementerio, o estamos en Estados Unidos porque todavía era, o todavía pues digamos estaba o estaba un latente desamenazo, porque todavía estamos en lista de terroristas, todavía nos tienen como narcotraficantes, en lista Clinton, es decir, todas las listas que tienen los Estados Unidos. Entonces, pero era, el pensamiento era la correlación de fuerzas. ¿Seremos capaces de cambiar la correlación de fuerzas? Un país que dijo no, así juega por unos poquitos votos, a un país que diga, oiga, nos equivocamos. La paz sí era necesaria, nos merecíamos empezar a soñarla. Claro, cuando ustedes llegan al Colón, ya ha pasado el plebiscito, ya ha ganado el no, ya hubo una renegociación de algunos puntos, entonces, por supuesto, la duda existía de cómo seguiría el camino. ¿Y cómo ha sido, Pastor? ¿Cómo ha sido el camino de estos cinco años? Hoy, ya 2021, estamos en los primeros 20 años de este nuevo siglo, y ustedes están en otro escenario muy, muy diferente, con unos retos en la democracia que además trae otro tipo de luchas, como ustedes lo mencionan. Este ha sido, y me gusta subrayar la palabra proceso, este ha sido un proceso, y lo entendemos así, en la construcción de paz, y sobre todo para un país de más de un siglo, de violencias políticas, no es fácil transformarlo en cinco años, ni en diez años. Yo creo que aquí se trata de generaciones, y el reto era poder generar esa nueva realidad y entender que hay que sumar, sumar muchos actos, que había que sumar mucho acompañamiento, mucha voluntad, y sumar acciones pedagógicas para desmontar, diríamos, el pesimismo y el negacionismo. Entonces, era como lo que mirábamos de cómo movernos, y tal vez por eso dijimos, y en eso he insistido mucho en el colectivo de Germantes, que más que discursos, nos vamos a muchos actos. O sea, la paz, y a este país hay que convencerlo con actos, muchos actos. ¿Con actos quiere decir con acciones? Sí, actos. Y reflexiones, simbólicas también. Yo digo, la siembra de la esperanza se hace solicitando el perdón a las víctimas, pero sembrando con ellas esa semilla de paz con hechos concretos, porque vamos a limpiar la calle, porque estamos organizando un terreno en una vereda, porque estamos reconociendo, estamos buscando la víctima, el desaparecido, porque estamos también acompañando a los campesinos que están alrededor de los ETCRs a proyectar acciones, estamos acompañándolos en los PDET para que eso no se quede solo en, diríamos, en una imagen mediática de que estamos haciendo sin hacer, a partir de mostrar una cifra que no tiene corazón. Bueno, ese es como lo que decimos, actos que lleguen al corazón y que nos podamos encontrar salviéndonos diferentes y que podamos sentarnos, diríamos, en lo que nos gusta. Yo voy mucho a las regiones y uno encuentra de que, por ejemplo, si va uno a la costa con los diversos sectores, sea, digamos, de derecha, izquierda, de centro, lo que sea, seguro que si nos vamos a hacer un sancocho de pescado, todos estamos ahí. Le quería preguntar por eso, ¿qué tan diferentes, cuando dice nos encontramos entre diferentes, realmente qué tan diferentes han sido, fueron los guerrilleros de las FARC, como ustedes que estuvieron en el andar del conflicto y de la guerra, a encontrarse hoy con el país? ¿Qué tanta distancia realmente había con ese país? ¿Qué abismos, de estos abismos que parecían que eran imposibles de encontrarse y que resulta hoy que hay quizá unos puntos de encuentro más comunes de los que se imaginaban? Diríamos, el desafío era poder transitar a lo institucional, concreto. En una comunidad se necesitaba una carretera. ¿Qué hacía la insurgencia? Hacer la carretera. El método, pues el método era el cuestionable. Venga, un empresario, necesitamos esa retroexcavadora. Vamos a hacer, entonces no había que pedir permiso a la autoridad ambiental ni nada, hacemos porque era una necesidad de la comunidad para decir eso. Hoy, entonces vamos a hacer el camino. No podemos porque hay que consultar a la autoridad ambiental. Y entonces la autoridad ambiental nos dice, no, pero ven aquí al vecino, que es un poderoso, si le han dicho sí. O sea, se mantiene esa desigualdad en cuanto a el compromiso de Estado y del funcionario de Estado de que tiene que garantizar derechos. Entonces diríamos, esos son desafíos que tenemos ahí. Entonces, eso era complejo mirarlo en ese momento. Y hoy, en este tránsito, lo que sí hemos venido mirando es que nosotros éramos una guerrilla muy institucionalista. ¿Dónde llegábamos? ¿Qué era lo primero que construíamos en una región? Junta de Acción Comunal. Y la Junta de Acción Comunal era como la presencia de Estado en territorio. Entonces, de igual manera, zonas de reserva campesina, apoyemos zonas de reserva campesina y protegemos aguas y protegemos bosques. Entonces era como el Estado, con los cocaleros, que son narcotraficantes no, pero los cocaleros, bueno, señores, ustedes sí van a sembrar coca, pero siembran comida. Eran como unas normas ahí, claro, impuestas con el fusil y demás, pero era, diríamos, ese Estado insurgente que estaba en el territorio. ¿Qué es lo que encontramos ahora? Nos fuimos, entonces eso quedó, el Estado no llegó. O sea, ¿mandó a quién? Al fusil y al uniforme. Pero no mandó la institución como tal para fortalecer la democracia, que es lo que reclamamos. Entonces llegaron los otros actores y hoy tenemos una ingobernabilidad total como la que ocurre en el suroccidente, en el Pacífico. Argelia es un drama tenaz. Que uno dice, estas son las frustraciones, nos equivocamos, ¿qué hacemos? ¿Han recibido reclamos de comunidades, de gente que piense, quizá nos daba otro escenario, obviamente la existencia de FARC armada aquí, pero teníamos eso ya asumido? Es decir, ¿de qué manera ustedes han procesado las situaciones de la gente en las zonas en las que ustedes estaban? Bueno, lógico que hay de parte nuestra y de comunidades que nos apoyaron aún las lógicas del conflicto. Y la lógica del conflicto en tantos años se necesitaba un actor ahí que generara unas normas, así fueran impuestas. Entonces, ese ha sido un proceso de hacerles entender que la guerra popular prolongada, digamos, como planteó Maho, no era una guerra como ya se estaba colocando en Colombia, una guerra interminable. Entonces, tienen que ponerse un punto final. Y, sobre todo, el otro elemento en la reflexión que hacíamos, es que las organizaciones de la civilidad en el marco de los derechos humanos, en el marco de la defensa del territorio, desarrollaron acciones mucho más potentes en la construcción de democracia que las que pudimos desarrollar nosotros con las armas. Por ejemplo, para poner un ejemplo con todo el respeto, el general Rito Alejo del Río, detenido. Eso no lo cogió ninguna de las guerrillas en Colombia como un adversario y lo capturó y lo procesó. No, fueron las organizaciones en el marco de las... Lógico que hay de parte nuestra y de comunidades que nos apoyaron aún las lógicas del conflicto. Y la lógica del conflicto, en tantos años, se necesitaba un actor ahí que generara unas normas, así fueran impuestas. Entonces, ese ha sido un proceso de hacerles entender que la guerra popular prolongada, digamos, como planteó Maho, no era una guerra, como ya se estaba colocando en Colombia, una guerra interminable. Entonces, tienen que ponersele un punto final. Y, sobre todo, el otro elemento en la reflexión que hacíamos, es que las organizaciones de la civilidad en el marco de los derechos humanos, en el marco de la defensa del territorio, desarrollaron acciones mucho más potentes en la construcción de democracia que las que pudimos desarrollar nosotros con las armas. Por ejemplo, para poner un ejemplo con todo el respeto, el general Rito, Alejo del Río, detenido. Eso no lo cogió ninguna de las guerrillas en Colombia como un adversario y lo capturó y lo procesó. No, fueron las organizaciones en el marco de la civilidad, en la defensa de la democracia, que separaron y pudieron, diríamos, avanzar en cuanto a justicia, en cuanto a que el Estado sí puede hacer justicia. Y eso nos lo mostraron las organizaciones. Por eso yo le decía a mis compañeros, cuando estamos renegociando, nosotros nos toca dejar de mirarnos nosotros y mirar más a la sociedad cómo está actuando. Porque nosotros somos el pretexto también para que la sociedad organizada en el movimiento social, el movimiento campesino, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres que se han levantado con tanta fuerza, no funcione porque inmediatamente los estigmatizan con cualquiera de las organizaciones armadas. Entonces, no hemos vuelto, de alguna manera, un pretexto para no permitir que avance y se profundice la democracia en Colombia. El horizonte es de movilización. Primero, para que el diálogo se mantenga como la única fórmula que nos va a permitir resolver todas nuestras conflictividades violentas. Hay que abrir el diálogo con el ENE, reiniciar el diálogo con el ENE, hay que abrir el diálogo con los EPLOS, hay que abrir el diálogo con las disidencias, hay que abrir el diálogo con urabeños o gaitanistas, como se les quiera llamar, hay que abrir el diálogo con las oficinas. Es decir, aquí hay que abrir el diálogo con unos actores políticos que todos en este país saben. Todos saben quiénes se benefician, que se benefician políticos y empresarios y con ellos tenemos que negociar. Si no lo hacemos, no vamos a salir de este ciclo de violencia que nos atan siempre a que unos ciudadanos muy pocos que aprendieron a vivir de la guerra mantengan sus privilegios y la mayoría del país matándonos. Porque siempre me hago la pregunta, ¿cómo en medio de tanta violencia se desarrollaron megaproyectos como Hidroituango? Se instalaron otros como Pacific Rubiales, Hidrosogamoso. Bueno, y así, diríamos, empezamos a nombrar en medio de tanta violencia. Es decir, por eso dice uno, los grandes empresarios aprendieron a vivir de la violencia y no les interesaba la paz y lo veían como que la paz iba a hacer riesgos para sus utilidades. Hoy yo creo que están despertándose y están viendo que efectivamente un país en paz permite alcanzar desarrollo, permite poder generar indicadores de equidad como propósitos de cualquier gobierno y sobre todo que permite gobernanza. ¿Qué no ha conocido o qué no ha sabido entender el país sobre lo que fue, lo que significó la guerrilla de las FARC en su momento de guerra y qué es lo que no entienden todavía los colombianos sobre el proceso político que ustedes llevan? ¿Hay algo, digamos, que ustedes digan, es que no hemos logrado todavía explicar o que nos den el lugar, digamos, dentro de la historia que pueda explicar toda esta movilización social alrededor del acuerdo a favor y en contra? Yo creo que hay que avanzar mucho más en la verdad porque sucede que se estableció una narrativa desde el sector de poder diríamos desde el estatus quo de mantenerse y que era deshumanizar al otro no al enemigo o al adversario no entenderlo como un adversario sino como un enemigo y toda la legislación que se estableció la amenaza terrorista se queda abolido, diríamos, el delito político entonces aquí no habían revolucionarios sino que habían, eran terroristas pues a partir de toda una lógica que se estableció desde la confrontación internacional y los conflictos internacionales con Estados Unidos por supuesto, sin negar que nosotros también cometimos una serie de horrores en la guerra que yo diría también estamos convirtiéndonos en una máquina de producir odios en este país pero se ha enfocado solamente en ese adversario en el que generaba alguna preocupación para la transformación de Estado no a los actores que mantenían el Estado que pues al mirar toda la victimización de este país por supuesto que los índices mayores están en las acciones del Estado y las acciones de las estructuras paraestatales y de igual manera pues hoy vemos como hay una diríamos, hay un enfoque más como a mostrar a nosotros desde la JEP que es temas de discusión desde la JEP a mostrarnos a nosotros como que desarrollamos políticas criminales y a los miembros de las instituciones que violaron a partir de también de políticas que se establecieron sistemáticas pero lo aparecen es casi como la teoría de la manzana podrida fue que se equivocó fue el funcionario y no que correspondía a una lógica de defensa que estaba establecida en el marco de doctrinas específicas de la defensa del Estado la doctrina de la seguridad social o del enemigo interno que se mantiene entonces diríamos, esas lógicas que se establecieron desmontarlas ha sido complejo y por supuesto que no lo vamos a lograr en cinco años yo creo que hay que andar otras generaciones para poder que nos podamos mirar de otra manera Bueno, que ustedes ganen credibilidad en el cumplimiento del acuerdo y que la sociedad entienda pues que ese compromiso se mantiene porque tenemos, usted lo mencionaba ahora la existencia de disidencias que traen a cuenta además la existencia de la marca por llamarlo así de la sigla FARC y hace que sea muy complejo para la gente decir pero si FARC firmó ¿cómo así que FARC hizo esto? ¿y cómo así que FARC sigue en tal territorio? ¿Ese es uno de los digamos de los grandes lunares de estos cinco años que se hayan fortalecido esas disidencias que no se haya logrado tener la unidad de toda la guerrilla en su momento para traerla a la paz? Son los escollos que trae cualquier proceso eso ha ocurrido en todos los procesos en Sudáfrica en todas partes por supuesto que son los argumentos que le permiten a quienes se oponen a que se avancen estos procesos como argumentos para atacar el mismo proceso pero yo creo que esa es una acción que tiene que asumirse diríamos desde el Estado con el establecimiento de una política clara y por eso yo insisto mucho el diálogo aquí ¿quiénes se van a beneficiar? pues hay sectores económicos que necesitan la guerra hay sectores políticos que necesitan la guerra porque su discurso está construido a partir de ahí entonces el desafío que tenemos como nación es poder desmontar diríamos esas narrativas de la política para poder encontrarnos más que en el debate de cuántos votos doy cuántos percibo es cuánto construimos en el país cuánto generamos de condiciones humanas y de vida digna en el país y eso lo logramos de esa manera ¿cuáles serían las decepciones mayores que usted tiene cinco años después si es que tiene decepciones? no, por supuesto que yo no, no yo creo yo he sido o casi nosotros venimos de una impronta del optimismo es decir participar en el conflicto 37, 38 años era todos los días resolviendo dificultades vicisitudes decía Jacobo Arenas el combatiente fariano el alma fariana decía Jacobo es esa que está aferrada a la iniciativa a la creatividad diaria a reinventarnos todos los días porque todos los días estábamos resolviendo problemas era una guerrilla que fue creciendo que fue creciendo en medio de dificultades entonces ese es tal vez el acumulado que traemos y por eso hoy eso coincidimos con el gobierno el 97% de los firmantes estamos metidos en el acuerdo o sea la gente diríamos sí las disidencias se han crecido pero no se han crecido con exmilitantes se han crecido son con muchachos jóvenes y pelados sí se fueron unos liderazgos a la disidencia y han cogido esto pero la mayoría de la población de firmantes estamos aquí a pesar de los 91 asesinatos que llevamos pero esa diríamos esa impronta esa espiritualidad lo que llamamos decíamos el ser fariano el ser fariano es ese ciudadano que se aferra y no suelta diríamos su objetivo y hoy el objetivo de todos los muchachos es la paz y por eso si vas unos hacen cerveza otros sacan peces otros hacen salchichas de búfalo salchichones de búfalo hamburguesas de búfalo otros tienen huevos que es que del amor porque las gallinas ponen junto con los gallos y es una cosa muy bonita es decir como el poema de la paz que se va construyendo en el territorio entonces eso también emociona yo creo que frente a todo el dolor que nos causan los huertos y todo cuando uno va al territorio y ve a la gente tan comprometida uno le palpita realmente el corazón y cuando encuentras sobre todo a la gente que le dice a uno gracias por lo que hicieron dice uno este era el camino ¿cuántos años en la parte armada en la lucha armada? 37 y 5 en la construcción de la paz cuando usted se mira al espejo piensa en el pastor de esos 37 años o hace parte por supuesto de su historia pero se gusta más hoy sí por supuesto porque hoy puedo abrazarme con mis familiares con mis seres queridos reencontrarme con los amigos un diálogo mucho más abierto los sueños son mucho más despejados no están diríamos bajo el desafío de o más que el desafío no están bajo la 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 mirada diríamos como decíamos en la guerra de la pelona de la muerte porque pues ahí es cada minuto era vivirlo porque uno no sabía cuándo iba a morir pues claro ahorita también tenemos riesgos muchos riesgos pero por lo menos donde caigamos nuestros familiares podrán recogernos ¿cuál es el futuro de Colombia en paz? ¿cuál es el el proyecto a cinco años más? vamos de cinco en cinco yo creo yo le apuesto a este proyecto a más o menos a 2035 que aquí hay una nueva ciudadanía y hemos podido construir un estado moderno es decir porque se requieren otras generaciones que miren el país no como el feudo como la finca sino que vean el país realmente como una nación que puede construirse que puede avanzar en garantizar derechos a los ciudadanos de garantizar equidad de garantizar diríamos las miradas diversas que constituyen nuestra nacionalidad pero yo creo que antes no es fácil y pues uno mide mirando los otros procesos Salvador lo que fue Guatemala Irlanda Sudáfrica y las mismas luchas en el continente pues Argentina cuánto viene de los 70 tratando de construir democracia y todavía Chile entonces lo miro más en esa dirección con mucho más objetividad hoy en día usted le diría a los colombianos que creen en la institucionalidad que que estaban más cerca durante todos esos años de lo que la gente se imaginaba en los métodos por supuesto de una insurgencia armada que está en contra del Estado pues que está por la toma del poder que era como un proceso que muchas veces se perdió de vista de que era lo que quería las FARC que no decían no pues es que quieren tomarse el poder usted cree que estaban más cerca estuvieron siempre más cerca es decir que no se entendió durante todos estos años para que la paz hubiera llegado de pronto unos años antes yo creo que yo creo que aquí lo que no funcionó fue digamos esa mirada de 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 las clases dominantes de desconocer a los ciudadanos en sus derechos y en ese en ese marco pues nos miraban a nosotros y miraban a cualquier institución que defendiera lo estatal como subversivos es decir en Colombia diríamos así defender lo público fue subversivo por eso a los estudiantes le daban tan duro que era defender la universidad pública a los a los trabajadores que se oponían a que las empresas las vendieran las privatizara pues eran perseguidos la uso en sus luchas pues tenemos un movimiento sindical que fue aniquilado en el conflicto y cuál era el anticomunismo pero no se entendía no se entendía porque pues diríamos otros otras democracias pues defienden lo público en lo estratégico y claro le dan el juego a lo privado pero lo central lo básico lo estratégico de la economía a pesar de que aplicaron neoliberalismo mantuvieron ahí han mantenido lo fundamental de igual manera por eso aquí está diríamos estos sectores de poder en Colombia se atreven a decir por ejemplo que Noruega es un país socialista bueno dicen que Santos es comunista pero estamos estamos muy lejos ya de esa guerra fría o usted cree que queda todavía una esencia muy marcada en nuestra sociedad para leer la política para entender las diferencias si todavía hay sectores muy arraigados diríamos en esa mirada excluyente y que de alguna manera es totalitaria a pesar de que digan que los totalitarios son otros es decir de esa democracia restringida es decir lo que podríamos decir de esa clase política conservadora goda que pues tiene una mirada de estado de tipo feudalista y no en el marco verdad de lo que ellos defienden un capitalismo moderno y los comunistas que hay en Colombia y la izquierda que hay en Colombia que son digamos diferentes sectores usted la encuentra con un toque de digamos de pies en la tierra y de futuro o está la izquierda todavía también muy metida en esos años anteriores nosotros la izquierda tenemos que sacudirnos mucho del dogma todavía rezamos nuestros pensamientos políticos no los discutimos los rezamos y no nos abrimos a escuchar al otro por eso pues un escenario es este en que estamos preelectoral entonces todos nos damos codos tanto los que tienen una mirada lo que llaman pues de hoy de centro o diríamos de una mirada liberal y los que tienen una mirada mucho más transformadora pues de avanzar de lo que llamamos la mirada revolucionaria pero todos nos creemos que la razón la tenemos y no que la razón se construye de manera conjunta ese es nuestro grave problema y ese es el gran reto para el país ese es el reto para el país superar tantos de encontrar los todos que hay ideológicos y que evitan que podamos evolucionar si yo creo que de pronto alguna hoy pues ahí estoy evaluando lo del verde bueno dejemos nos fuimos de acuerdo entonces dejamos la gente voten por el que quiera pero porque no dicen seguramente la mayoría dicen voten por este señor pero nosotros nos atrevemos a decir porque todavía tenemos muchos miedos entonces somos una sociedad también llena de muchos miedos para apostarle a los desafíos de la política para terminar en las en los comunes hoy en las personas que vienen que estuvieron en la guerrilla hoy el valor más preciado es la libertad en el sentido de poder expresar lo que se quiere lo que se piensa poder tomar el camino que se quiere han tenido ustedes diferencias también políticas dentro del partido ¿cuál sería el valor más preciado para un excombatiente de Farc a cinco años de la primera de la guerra? Nosotros seguimos peleando por que se mantenga la fraternidad y poder ser seguir siendo una gran confraternidad que se extiende a otros ciudadanos del país y poder seguir tejiendo sueños y inventar nuevos sueños si ese es soñar hay que si uno sueña pues es muy el horizonte es muy oscuro pero si uno tiene sueños pues vamos lo que te decía lo que constituye el ser fariano que es un soñador con un compromiso total y que el optimismo es grande porque era tanto el optimismo que con una escopeta se enfrentaba tres hombres o mujeres con una escopeta una carabina y un fusil o un revólver se enfrentaban a una unidad del ejército pues era para cualquiera eso es una locura pero esas ganas diríamos de poder crecer como fuerza y poder llegar una esperanza y poder resistir entonces hoy esa experiencia es como arañamos lo que tiene que ver con los aspectos de construcción de democracia es el proceso muchas gracias por esta entrevista bueno gracias a ti